¡Wow! ¡Lindo lugar! ¿Pero por qué está vacío? ¿Te lo reservé? ¿En serio? Lo reservé hasta el amanecer Haz lo que te plazca Hubieras escogido mejor un lugar donde vendieran un pollo asado o algo No dieron nada de comer en la fiesta Tengo un montón de hambre y hasta me siento de mal humor Si necesitas a quien golpearle, puedo llamar a mi guardaespaldas No, ¿por qué querría hacer algo así? Después de verlos besándose, me parece que querías morirte ¿Qué? Claro que no Si él está con Seo Joon, pues bien por ellos Yo no peleo por hombres Y tienes una personalidad terrible No tienes gracia Tú no desaprovechas ni la más mínima oportunidad para querer molestarme, ¿verdad? Pero tú no estás mal ¿Esa es tu forma de querer hacer un cumplido? ¿Tienes algo? A ver Esfuérzate un poco más Si Jiyu Te hubiera conocido antes que a Seo Joon Se habría enamorado de ti Sí, tal vez Pero el hubiera no existe Perdió su oportunidad No eres nada bonita Ni inteligente Aunque todo eso sea importante Ay, ibas tan bien Eres la primera chica que le llama la atención a Jumpio ¿Quién es ese? ¡Oh, eres tú! Perdón, es que me acostumbré a decirte ping pong Pero ¿por qué hablas de ti en tercera persona? Disculpa Voy al baño Ok No puede ser, acaba de admitir que le gustó Siento de mi papá ¡Oh! Realmente dije todo eso. La bandera. Te hablo. ¿Qué pasó? Bueno, esa es la razón. ¿Lo bebió todo? Sí. Oye, ¿quieres despertar en este instante? ¡Pim-pum! Estaba pensando en ti. Bueno, no. En ti, no. En la canción. Me llaman igual. Oye, oye, pim-pum, pim-pum. Siéntate, güey. Te quiero contar un secreto. Es de lo que pensé de ti la primera vez que te vi. La primera vez que te vi, dije, ese vato es un asco. ¿Asco? Sí, dije, no había visto a alguien tan cruel con sus compañeros desde que vi chicas pesadas. Eres como un rechino George. ¡Ey, ey, ey! No es algo loco de sentirse orgulloso. Eres un tonto niño rico, egocéntrico y malvado. Y creo que la única razón por la que dices que te gusto es porque creo que he sido la única persona que ha sido honesta contigo. Bueno, eso y también por mi muy obvio encanto natural. Estás sepia. Oye, ya. No te duermas. Despierta. Hola, pim-pum. ¿En qué estaba? Ah, sí. Me caso muy mal, güey. Mal. Mal. Mal, mal. Ay, pero... No fuiste muy amable conmigo hoy por ayudarme. Nunca lo habría imaginado de ti. Gracias. Eso sí fue de compas. Te ves muy lindo bajo esta luz. Creo que te favorece mucho. Ay, ven aquí. Huele rico. Como a jabón caro. ¿Sabes de qué tengo muchas ganas? De vomitar. Seoyun. ¿Qué onda, Mids? ¿Qué te traes por aquí? Viene porque tenía que darme de baja en la escuela. Oh, ya. También deseaba verte por última vez y poder encontrarte para despedirme. Ay, tú siempre tan linda. Me encantas. ¿Y cuándo te vas? Mañana. No. Ay, ya ni para organizarte una fiesta sorpresa de despedida. O sea, tu fiesta estuvo bien, ¿verdad? Pero siento que hizo falta un poco más de baile y... Ay, ya no te pude preparar una de mis famosas chamuchelas. Ay, bueno. Ay, pa' la otra. Desde la primera vez que te vi entendí que... Tú eras la indicada. Y yo siempre sonríe cuando habla de ti o dice tu nombre. ¿Ah, sí? Ay, ese Gillo. Aquí entre nos es el que mejor me caí de los cuatro. Es que es el menos sangroncito. Ay, no sé cómo lo soportas. Me voy a molestar contigo si sigues diciendo esas cosas. Ay, ya pues. Ay, es que ellos empezaron. Sobre todo el pinche pinpor. Yandy. Cuando se trata de tomar una decisión en la vida. Como cuando vas de compras y quieres algo y no lo compras. Puede ser que mañana ya no lo encuentres. Y lo pierdas para siempre. Sí. Sobre todo si estaba en oferta. Gillo también es muy especial para mí. Y sé bien que él siente lo mismo que yo. Pero también que no le gustaría verme arrepentida. De las decisiones que tome en mi vida. ¿Tú qué piensas de eso, Yandy? Estoy muy orgullosa de ti, amiga. Estás haciendo lo correcto. Debes ir tras tus sueños. No dejes que ningún hombre te detenga de cumplir tus metas. Además, si el Gillo quisiera, te acompañaría. O sea, nada en dinero. Todavía dijeras no, pues se le dificulta ir y venir para poder estar con la mujer que ama. Pero es rico. O sea, tú mereces a alguien que cruce los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar, como dice Joan Sebastián. No aceptes menos. Me da gusto que haya sido tan honesta. No esperaba menos. Gracias, en serio. Ah, ya sabes, para eso estamos las amigas. Casi lo olvido. Son para mí. ¿Recuerdas lo que dije? Que te las dejé oliendo a pies. Los zapatos son muy importantes. Oh, sí. Y espero que estos te lleven a lugares que recuerdes toda tu vida. Oh. Son para una buena peda también. Gracias, son hermosas. Estas tú las encuentras en chain. Además, quiero pedirte un enorme favor. ¿Qué? Ayuda. A que allí yo vuelva a sonreír. Lo intentaré. Voy a poner la eclipse de Wendy en la casa de los famosos. A mí siempre me impone de buenas. Es súper graciosa. Sonríe porque sonríe. ¿Qué onda? ¿Quién te crees que eres? ¿Excuse me? ¿Por qué tuviste que hacer eso? ¿Qué cosa? ¿Quién te pidió que hablaras con ella? Escuchar conversaciones ajenas es de mala educación, Giyo. ¿A quién le importa? Yo puedo hablar con ella cuando quiera, también es mi amiga. Y ella me preguntó, yo solamente fui honesta. Vete. Pues sí, ya me iba. Tú viniste a bloquear mi camino. Y pensar que eras el que mejorcito me caía.